Amigos, Starbucks abre sus puertas ya aquí en la ciudad de Reynosa y estoy en este momento con Abel Olivar, quien es director nacional de operaciones Starbucks. Primero, ¿cómo estás? Salud con mucho gusto. Muchas gracias, gracias. Estoy muy contento porque el día de hoy estamos abriendo finalmente nuestras puertas aquí en Reynosa. Ya nos habíamos tardado un poquito, pero finalmente es la segunda tienda que abrimos en el estado. Y la verdad estamos muy contentos porque aquí cada uno de ustedes puede venir a tomar el mejor café de la mayor alta calidad, acompañados de pastelería, de panadería, de sándwiches y de una gama de productos que no terminas en 30 días de probarlos. Vamos a estar abiertos todos los días, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Puedes venir si quieres pasar a las instalaciones o si vienes rápido puedes pasar por el drive-thru y te atendemos rapidísimo en tu coche. Mira, nosotros decimos que este es un tercer espacio. El primer espacio y el segundo es tu casa, el trabajo, la escuela y este es el tercer espacio. Aquí la gente viene por el café, se queda por las instalaciones que ofrecemos, pero ¿sabes por qué regresa? Por la calidez de los partners. Ellos hacen una conexión humana cada día. Aquí los esperamos. Gracias, Abel. A tus órdenes. Y con esta excelente noticia nosotros vamos a continuar con más.